¡Muy buenas chavales! ¡Sacremelo! Y os tomo en un... ¿Cómo se llama esto? Un boxing de... Comidas de Japón Shop, comidas japonesas, ¿vale? Así que bueno, pues muchas gracias a Japón Shop por traerlo todo tan rápido y por algunos regalitos que han venido con todo esto, ¿vale? Son más de 30 productos, así que vamos allá. Vamos a hacer varios vídeos, ¿vale? En este caso vamos a hacer el vídeo de la comida salada, ya lo hicimos en su momento con mi hermano, así que bueno, pues apoyar este videito con un buen like, así que sí, pues vamos a empezar con todo ello. De primero tenemos unos cubetti, cubetti, que tenemos tres clases, ¿vale? Estos son de chicken, flour, bacon, no sé qué, ¿vale? Otros son de ketchup. Y estos de pizza. Y estos de pizza, así que vamos a comenzar la aprobación. ¿De cuáles son esos? Estos son de ketchup. De ketchup, vale. Estos son como pica-toasters, ¿vale? Es pan, pero en cuadrado. Sí, bueno, miradlo primero vosotros, ¿vale? Así, ¿vale? Son unos pica-toasters. Sí. Lo estoy viendo, así que por favor cometa usted ahí la aprobación. Está bueno, chavacachú. ¿Y más? Sí, pica-toasters de ketchup. Sí. Voy abriendo las de pollo. Sí. Abrimos las de pollo. Está bueno, es pan con sabor a algo. Sí, de hecho, hay aquí en España una comida, una comida, como un pan con tumaca, ¿vale? Que realmente me sabe a eso. Son pequejitos, ¿vale? Son pequeñitos. ¿Ese cuál es? De pollo. De pollo, pues ese sí que sabe... ¡Ostras, se me mata! ¡Se me mata, bro! Estos son de pollo, ¿vale? Estos solo tienen un color más apagadillo. También te digo que no suele saber al snack de pollo típico. ¿Sabes lo que te quiero decir? Está bueno. Está bueno, pero no suele saber al snack de pollo típico. Este sí que tiene un sabor que aquí en España quizás sería más complicado de encontrar. Tiene... Sabe a pollo, pero no es... Sabe a pollo porque sabe bien, pero... Bueno, no sabe a pollo, me sabe a... Está algo más fuerte que el pollo. Me sabe a jamón york. ¿Es verdad? Es jamón york. Vale, y este es de pizza. O para gente de barrio, el chopper, ¿vale? Por mucho lo digáis. Este es pizza. Este sí sabe a pizza. Bueno, aquí lo tenéis por dentro, ¿vale? Para que veáis la diferencia. Creo que son... Típica pizza de orégano. Mucho orégano. Muchas especias. Sí. ¿Verdad? Se sabe a especias. Es lo primero a lo que recuerda. Vale, pues trata de... Vale, bajándolo. Tome otra cosita. ¡Ah! Las patatas de wasabi. Las patatas son wasabi, ¿vale? Son patatuelas de sabor wasabi. Empezamos fuerte, ¿eh? Vale, así que... Vamos a ver a qué huele y luego a qué sabe. El wasabi picaba, ¿no? Eh, no lo sé. Lo vamos a descubrir ahora mismo. Contar la bolsa. Vale, vamos a ver... Vale, de aspecto más o menos como una patata normal. Sí. Es que lo peor que puedes hacer es oler estas cosas. No, de oler no huele nada mal, ¿eh? Huele hecho bastante bien. Es verdad. Pues hola. Yo no sé si es wasabi. Me lo he inventado, también te digo. No, si es wasabi porque lo ponen... Ah, sí, lo ponen aquí. Wasabi, o sea, es wasabi y... Eh, vacuno, ternera... ¿Está buena? ¡Hostia, como pica! ¡Oh! Pues entonces yo lo siento... No, a ver, está asqueroso. ¡Eh! ¡Oh, qué asco! Es que a mí las cosas que pican me sientan muy mal, ¿vale? ¡Oh, agua! El agua es el peor. Si no picas el sabor, se sabe a tierra con césped. ¡Qué asco! Ahora tengo curiosidad. ¡Prueba, prueba! Venga, va, voy a coger un trocito. Mira fijamente esa cámara. No, esa agua es mía. ¡Eh! Dios, qué asco. La curiosidad mató a Kirsa, la verdad. Qué asco, está muy mal. Está asqueroso, ¿eh? Gente, huele bien. Pero luego lo pruebas... Bueno, voy a probar otra vez. Está malísima. ¿Pero qué haces? ¿Por qué pruebas otra? Porque no me acordaba. Pero si te das cuenta, solo está mala al principio, ¿verdad? Luego... Tiene un toque súper fuerte al principio. Luego te sabe normal. Como que pica. Sí. Y luego ya patata. Luego te sabe normal. Bueno, pues este no volverá a pedir a Japón Shop. Bueno, vamos a ir uno bueno, uno malo, ¿vale? Y creo que esto tiene que saber muy bien, ¿vale? Esto es... Call me, call me easy, dale like y suscríbete. ¿Cómo? ¿Sí? Y lo ponen aquí, claramente, ¿vale? Así que... Lo ponen aquí, claramente. Vale. Vamos a ir primero por aquí. ¿Vale? Suena así algo más rojizo. Ondulada, ¿no? Huele... Bueno, pues no huele demasiado a pizza, ¿verdad? No. Huele más a tomate. Sí. ¿Verdad? Lo tenemos por aquí, ¿vale? Esto por acá. ¿Sabes lo que me recuerda? A las Pringles de pizza. Están buenas, ¿eh? Tiene un sabor extraño. No... No te sabe a lo que te sabría... Algo aquí. Este sí que tiene un sabor raro. Pero tiene un sabor muy intenso. No es un sabor a pizza, porque es cierto que no sabe a pizza. Pero... Tiene un sabor... Muy, muy... Muy intenso, ¿verdad? Así que está... No me huele nada, huele nada. No me huele nada, huele para todas. Huele raro. Sabe bien, pero huele raro. Está bueno. Es un sabor intenso, pero está muy bueno. Sabe bien, pero huele raro, os lo digo. Vale, esto creo que... Esto es pollo picante. Sí. Son walkers, ¿vale? Esa la pidió para él. Walkers. Walkers... Peri, peri chicken. Así que supongo que picará. Walkers son como las leyes de España, pero en Inglaterra, por ejemplo. También las hay en España, pero en... En Mallorca. Vale, pues... Huele a... No sé. Vamos a probarlo. ¿Vamos a probarlo? Yo esa no, porque pica. Bueno, por supuesto. ¿Pica? Vale, pica, no pica, nada. Vale. Voy a probar un trocito de una. Y me sabe como un poco a limón. O a lima. Uf, un poco de... O sea, mucho lima, ¿verdad? Hostia, que no pica, cabrón. Ah, pues sí que picaba. Es que no me entendía. No me hagas eso. Es que no es mi culpa, no lo sabía. Ah, Dios, pica un montón. No. Es como comer pollo, pero con mucho limón. Sabe mucho a limón. Vale, esto es... Me quiere mandar. Curry House Coco. Esto, si te digo verdad, creo que me lo han enviado ellos, ¿vale? Yo esto creo que no lo he pedido. Sigo sufriendo, esto está malísimo. Nada, si no lo miras, no está. Vamos a la pizza, ¿vale? Se me pasa. Son los típicos nachos. Oh, y huele mucho a comida hindú, ¿eh? Sí. Huele mucho a comida hindú. De hecho, en cuanto he visto esto, ¿vale? El tema del arroz con esa cucharada así como de curry. Me ha olido mucho a hindú, ¿eh? Ah, pica, no puedo. ¿Sí? Dios. A ver. Te va a gustar porque no pica mucho. No pica tanto como aquella. Y tiene muchas especias, pero pica. Es bueno. Eh, sabe a curry. Es curry, ¿vale? Pica, pica. Bueno. Pica un poco. Es que a mí, a ver, lo que a él no le pica casi nada, a mí me pica un montón. De hecho, fuimos a un hindú y le pusieron el plato que más picaba de todo el hindú y decía que no notaba el picante. No. Tal cual. O sea, es que tiene como un escudo antipicante. ¿Vale? O sea, que lo que él diga que no es picante, no os lo creáis porque suele picar. Vale. Nettle. Crispy Bacon. Crispy Bacon. Y maple syrup. Y sirope de arce. Ah, pues esto lo he pedido. Sí. Oh, lo he olido. A ver, físicamente son patatas normales, colores son normales, ¿vale? Ahora, huélelo. ¿A qué te huele? No lo sé. A mí no me huele a nada. ¿No? No. A mí sí, no sé qué. Igual es la bolsa en sí, pero... Yo creo que es la bolsa, ¿eh? Porque esto no huele a nada. ¿Está buena? Sí. Está pinchando. Es que a mí ya no me sabe nada, tío. Es que me ha roto las papilas gustativas. Ah, ya, ¿por qué? La mierda del limón. Denuncia más allá, pues. No, hombre, no. Es medio dulce. Tiene un toquecillo al final muy eso, sí. Tiene un toquecillo al final como de dulce... El sirope de arte. Sí. Está bueno. Normalitas, sí. De hecho, no sé por qué, pero me recuerda a la feria. Tiene un toque, un esto, como que me huele a feria. El sabor, no sé por qué. Si sé lo que quieres decir, pero no sé a qué. Puede ser algo de azúcar o manzana o... A manzana caramelizada puede ser. Puede ser, me recuerda a feria, tal cual, ¿eh? A una manzana caramelizada, sí puede ser, pero un poco más. No, ¿sabes a qué te huele? ¿A qué? A las típicas pipas estas que les ponen como caramel... A las garrapiñadas. ¡Ey! Puede ser. Te recuerda a las garrapiñadas. Sí. Porque en cuanto lo he pensado. Puede ser, me recuerda a eso, a feria. Me recuerda a la feria, pero también me recuerda a la playa. Porque la playa también la hace. Ojo, que se viene. ¿Esto es de cacahuete, no? No lo sé. Lo pone por detrás. Tiene nada más como una forma de dragón, ¿vale? Si os dais cuenta. Lo pone por detrás. Perfecto lo pone, ¿no es cierto? Ah, vale. Snack dragon, patata asada, sabor, tonkatsu. 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 Vale, a ver. De forma, son como... Bueno, son como caracolas, ¿vale? Como con chitas así, toxtrañas, ¿vale? No me huele tampoco demasiado. Voy a ver siquiera. Ah, mira. Qué chula la forma. Sí. Son así como conos. Está guay. Y a ver cómo sabe. No tiene un sabor muy intenso, es bastante suave. Es suave, pero está bueno. Si dice que sabe a tonkatsu, no sé qué sabrá, la verdad. Pero es muy suave. Una salsa. La diferencia entre carabelo y yo, ¿eh? Tú has cogido la primera, te la has metido entera. Y yo he probado un trocito para ver si picaba. O sea, mi miedo, ¿eh? Ya llevo cuatro, ya. Pero esto está bueno, ¿eh? Venga, coge otra. O sea, que si no, nos vamos a comer estanteras. Vale, estos son como almendras, frutos secos. Aunque de pollo, ¿vale? Stark o cracks. Ah, cracks. Pollo con algo, ¿eh? Los voy leyendo a través de eso, ¿eh? Pone cracks. Pon la etiqueta que te pone. Snack, cracks, pollo frito picante. ¡Uh! No, es para ti. Ay, qué bien huele, huele bien. Vale, son como por aquí, ¿vale? Vale, vamos por eso. No soy muy fan yo del picante, la verdad. Son picados de espadencillo, ¿vale? Y ahora es cuando dices, no pica. No. No pica. Pero nada, va, ¿eh? Sí, pica, chavales. No lo creáis. ¿Queréis, Pruebalo? No pica absolutamente nada. No, no, porque no me fío. No, no, que no pica. No tiene ni ese picorcillo así. No, voy a volver a caer en la misma piedra. Sí. No pica. Te lo prometo. Pruebalo. Que no. Pollo picante. No voy a comer pollo picante habiéndome hecho... Que he estado como siete bolsas sabiéndome todavía el limón ese. No. I'm sorry. Está bueno. No me pica. Pero está bueno. Next. Eso sí, a pollo. No he encontrado pollo. Vale, otras walker. Bueno, sí que pica un poquito. Lo hago en otra. Walker de pizza. American Hot. Vale. Esa también pica, se supone. American Hot Pizza. Pues supongo, se pone hot. Sí, porque tiene un dibujo de como pepinillos y cosas así. Vale, son bastante rojizas. Vale. Oh, sí, sí. Tiene mucha pinta de picar, ¿vale? O sea, huele muy a picante. A ver. ¿Vuelerlo? Sí, huele a... A jalapeño. Pero que tira para atrás. Sí, sí, sí. Huele... Este sí que huele. De hecho, mira. Pone aquí una pizza con jalapeños y tal, ¿vale? Esto lo podéis ver por aquí. Bueno, no sé si se enfocará. Vamos a intentarlo. Vale, ahí lo veis. Vale, además que sí, sí. Supongo que ella no lo probará. No. Yo sí. Buena suerte. Vale, me huele mucho a jalapeño. Pica un poquitico, pero muy, muy poquito. No, me sabe a eso. A jalapeño. A jalapeñilla, ¿sabes? Un poquitito, dice. No, bueno, no. No pica. Es como... Como que quiere arrancarse a picar, pero no pica. Sí, sí. Arrancarse a picar. Bueno, pero la contaría empieza a picar un poquito, ¿eh? Entre uno, otro y tal. Medio kilo de patata. Claro, es que si te comes cuatro, pues quizás. Vale, patatas. Bueno, patatas con pollo, ¿vale? Sabor pollo. Eso. Pollo frito. Chicken sauce. Sauce es... Salsa. Ah, pues es salsa de pollo. No me huele a nada. ¿No? Huele a tu un momento. No, no huele a nada. Patatas normales, ¿vale? Visualmente normales. Como veis, son patatas onduladas, no me corriente. Yo no... He notado algo raro, muy suave, igual un poco dulce incluso. Sí. A ver. Salsa de pollo marinado. No he encontrado el pollo tampoco, la verdad. Es dulce. Son dulces, sí, son dulcillas, así. Estas son las típicas patatas que me como yo, o sea, son dulces. Uy, un fajo. Vale, por aquí tenemos chetos barbecue, ¿vale? Que incluso se ven aquí los chetos un poco ahí ahumarillo, ¿vale? No sé si se serán así, la verdad. No me huele a nada, la verdad, nada específico. Toma con esto por aquí. ¿Vale? Sí que tienen un poco así ahumado, etc. Con ese... Ese tono, ese color marrón. Tiene un sabor diferente. No me ha gustado. ¿No? Para mí está buena. Tiene un sabor como de campo. Ah, ah. Me gusta. A ver, me lo puedo comer. Pero no me gusta, ¿sabes? En plan... No pica ni nada por el estilo. Pero no me atrae el sabor. Sabe como a carne, sí. Me gusta. Pero no sé. Es como carne quemada, no sé. No me... No. Vale, por aquí tenemos cracker, que son... No sé cómo es esto. Galletitas de queso, en principio. Vale, galletitas de queso, ¿vale? Así que vamos a ir con el queso. Creo que son de queso. Que tienen todas las pintaduras que me pedí hace un tiempo y suelen estar muy buenas. Me huelen a galletas saladas, ¿vale? Tal cual. Sí. Mucho. Voy a comer varias. He hecho. Son galletitas normales, ¿vale? Ah, sabor jamón cocido. Ah, pues estas van a ser las de jamón york. Sí, estas son las de jamón york. Sí. Sabe a jamón york. Guau, pero mucho, ¿eh? Están muy buenas. Es como que se te suele hacer para la nariz. Es como, bueno, jamón york. Incluso, si no, si habéis probado una crema de untar que es de jamón york. ¿Vale? Que es así, es rosa. Sí, sí. Es una crema de untar de jamón york. Nunca lo he visto. No sé dónde es, pero es así. Es una... Bueno, un pequeño tape así, pequeñito rosa. Para tapa rosa. Está muy buena. Está muy buena. ¿Ese pica? Me supongo. Vale. Qué chupicante. Sí. Qué chupicante. Bueno, pues aquí tenemos la bolsa. ¿Vale? Mira, un jalapeño ahí todo grande. Sí, de atrás ponéis un jalapeño. ¿Vale? Ponéis un jalapeñito. No me huelen nada especial. O sea, nada diferente. Está un poco rojiza. Ya sabéis que, no sé, creo que las empresas se esmeran en que todo lo que sea más o menos picante lo ponen un poco en rojo. La verdad, como para decir, oh, mira, es muy rojo, ¿eh? Susto. Pues seguro que pica. No. Si pica, a ti. No aguanto nada. Que me atacanto, ¿eh? Pero no progreso. Ah, vale. Qué susto. Esto no es picante. No. ¿Y qué lo pone? No sé, pero no, esto no es picante. Lo que pasa es que me ha agregantado. Chips onduladas coreanas con salsa gochuján. No, pero no es picante. Sí, lo mismo te va a gustar. Son muy suaves. De hecho, no es picante. Que no me fío de ti. Creo que no, te lo prometo, que no es picante. Lo demás te lo prometo de verdad, no como antes. Te lo prometo de verdad, no como antes, que te estaba engañando para que lo probaras. Es tomate. Bueno, es que no sabe de tomate. Sabe a algo dulzón, incluso. No, no, no es picante. Es, no sé qué es. Pone hot, pero no sé por qué, la verdad. Es cierto, no es picante. Le va a poner color rojizo, no sé por qué, porque no es picante. No, no es picante, no es picante. O sea, justo cuando iba a tragar, me va a salir un poco de papel. Estoy segura de que estabais esperando mi reacción y ver. Era picante, era picante, caramelo, se la he colado, pero no. Pero están dulces, sí es verdad que están dulces incluso. Están buenas. Están buenas. Vale, nos quedan varios. Nos quedan las de Pringles, ¿vale? Sabor Barbacoa, que es un teclado movido por aquí, ¿vale? Las Pringles. Y nos quedan estos snacks, ¿vale? Pensaba yo que era ramen, pero no. Snacks de pollo, yo no sé. Que además estos creemos que nos los han regalado Gajapenshock, porque no los llegamos a pedir. Entonces, pero es eso, es frito ley, se llama. Creo que sí. La esta, ¿eh? Al igual que esto, esto tampoco lo hemos pedido, ¿vale? Son, bueno, es una galleta de la fortuna, ¿vale? Como veis, una galletita, ¿vale? Que ahora la pedimos. Ah, eso lo tenemos que ver al final, sí. Sí, sí. Vale, esto es de cuatro quesos. Uf, bueno, no sé si me huele a queso. Pero un porrón. No me huele a queso. ¿No? No, no sé qué me huele. Se lo has acercado como para... Olémoso vosotros, a ver. Olé, no, ¿a qué huele? No, para que vean la forma y todo eso, ¿vale? Cuánto contiene. No, pero macho, gracias, porque al olerlo tú y darlo en plan, todo. Porque, por ejemplo, una cosa que siempre me fijo en todo es, vale, cuánto... Esto lo pueden ver, ¿vale? Pero cuánto viene de todo eso, ¿sabes? Por eso os lo enseño. ¿Pica? No, sabe a queso. Sabe a queso, ¿verdad? No, huele a queso. Son durillas. Cruyentes que te cagas, sí. Están muy buenas. Tengo que decir que están muy buenas. De momento, nada especial, ¿eh? O sea, hay cosas así más... Lo único así, diferente a lo del wasabi, que es un poco asquerosísimo. También os digo que de los sabores que hemos probado, el principio, si acaso, pero el resto, no son sabores que tú pedirías unas patatas aquí y te sabe a eso. No. Son sabores que, de alguna manera, te saben diferente, ¿sabes? Sí. Dentro de que piquen, que no piquen, que tal, pero te sabe diferente. Sí, 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 sí. Vale, las pringas. Las pringas van a estar buenas, vamos, de aquí a Lima. De barbacoa azul. Vienen un montón, ¿vale? Como siempre, esto se viene hasta arriba. Son costillas asadas. Me sabe a carne, sí. Un pano jodero. Sabe mucho a carne. Pero un montón. Parece que me acabo de meter una costilla en la boca, ¿eh? La cual, además que tiene como esa textura y esa, no sé, como ese calentito, ¿sabes? De toda la carne. En lo que yo me como una, caramelo se come cuatro. No sé cómo me hablas. Me la como por no dejarla. Cierra ya. Ya hay que probar más cosas. Vale, pues el principio ya me has acabado, madre mía. Nos quedaría la galleta de la suerte. Fuerza un cookie, que esta sí que nos la han regalado 100%. Sí, esta nos la hemos pedido. Y esta me hace muchísima ilusión, ¿eh? Porque yo nunca he probado una galleta de la fortuna. Ni que vendrá, ni nada. Pero ¿quién la abre a todo esto? ¿La quieres abrir tú? Para mí. A mí me hace ilusión, pero... Pues la ilusión es mía. ¿Qué? Venga, abrela tú. Ok. Bueno, enséñala. Vale. Vamos a abrirla, ¿vale? Bueno, de hecho, mira, enséñasela yo para que vean cómo es la galletita. Ah, la galleta, pues una galleta de la fortuna. Bueno, pues nunca he visto una, la verdad. Típica forma. Hombre, tú la has visto en las pelis y eso, ¿no? Bueno, pues en las pelitas me he visto en otras cosas y luego nace así. Bueno, pues tal y como, ¿vale? La abrimos. Se come, no, no. Y te viene aquí un papelito que te dice... Suscríbete, dale a like. No me digas que está en un idioma paíto raro. Sí, está en alemán. Ah, no, no, ese sí que está en inglés. No, el de arriba es alemán. No, no, pero es que está en inglés el último, pero over out. Es como que no te sientas abrumado por la gente que habla rápido. ¡Uh! Eso es por mí. Eso es por él. No te abrumes, ¿eh? No, no. Pero ahora hay que probarla. Ah, hay que probarla. Porque, claro, porque esto se come. ¿Serio? Y yo nunca he probado una galleta de la fortuna. Pues sabe dulzón. ¡Qué dulzona! Yo la he metido en lo de salado porque pensaba... Me opio que era salada. ¡Qué guay! De hecho, es como un cucurucho. Tal cual, un cucurucho que te comes en... En verano, tal cual, es la misma masa. Pues yo siempre había pensado que la galleta de la fortuna era salada, ¿verdad? No sé, tú no la. Bueno, mi gente, nos queda todavía mucha más comida por ahí, pero eso será para el siguiente vídeo de comida dulce. Así que dale un buen like. Así que hagamos un rito de 3.000 likes, que lo veo complicado, pero... Está en vosotros. Un placer. Un placer. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós! No, no, no.